Hola amigos del Nahual, me paso por aquí para deciros que quedan 48 horas para el curso de cromoterapia. ¿Qué tiene de especial este curso de cromoterapia? Pues que es muy cortito, son solo 6 horas del sábado. En estas 6 horas que os enseño a utilizar todo esto, realmente el material que vais a necesitar es muy sencillo y es muy baratito. Porque se puede usar desde celofanes, que lo podéis comprar en cualquier librería, de 6 colores, metacrilatos, cristal, cada uno lo que quiera. Y luego una linternita. De cualquier tipo, siempre intentaremos que no sea LED. Entonces, ¿cómo se aplica la cromoterapia? Pues igual de sencilla. Vamos a coger un color y simplemente, aquí tenemos un voluntario, vamos a aplicarle un color. Ahí veis por ejemplo el rojo. O cogemos este otro y le ponemos un verde. Bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues os lo voy a contar. Para la medicina china, tenemos energías que nos causan las enfermedades, que nos causan los síntomas. Entonces, si tenemos por ejemplo una otitis, o tenemos una quemadura, o tenemos una artritis con inflamación, o una artrosis ya de un animal mayor, viejito, que tiene dolor. Bueno, pues todas estas energías pueden estar implicadas. Entonces, esa energía que está causando esos síntomas, ese dolor, esa molestia, lo que va a hacer es equilibrarse gracias a esta longitud de onda. Porque el color finalmente es una longitud de onda. Pero claro, ¿cómo hago llegar esta longitud de onda? Aquí, pues aprovecho el impulso lumínico y hago llegar esta longitud de onda verde a esta zona que es la que necesita ese trabajo. Entonces, en el curso, como os digo, es muy sencillito. Vamos a aprender a usar todo esto, con luego la letrita pequeña, ¿no? Para que todo esto salga bien, os lo enseño todo como siempre. Y nada, vais a ver la utilidad, porque el efecto que vais a ver con la cromoterapia es casi inmediato. Con lo cual, cientos de patologías vais a poder tratarla simplemente con esto. Con menos de 10 euros. Y esto es para toda la vida, esto ya no se estropea. Así es que, os veo este sábado.